Traten de hablar, muy bien. Es que sí se puede, ¿ves? Es cuestión de saber administrar. Ah, puña, sí, hay gente que tiene, esto va a depender de él. Muy bien, hola, 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 qué bien, qué bien, me encanta, me encanta poder comunicarme con ustedes. Ahora sí los voy a dejar que se desmuteen, pero por favor, si se desmutean, que sea para hablar y no para que se meta el sonidito ambiente de sus barrios. No es por aquello, porque luego en la grabación quedan ahí todos los sonidos y las interrupciones y se escucha ahí, pásenme otra vibra, es como estar en el... Bueno, que la verdad es que tampoco está tan mal, porque queda como si estuviéramos en el bar, ¿verdad? Pásenme otra vibra en mi nueva jarra de la paja nocturna, decís vos. ¿Qué les parece esto? Una jarra para tomar jugo de naranja, jugo de naranja y agua. Para que la admiren, si la pongo aquí se va a caer y se va a quebrar, pero la voy a poner aquí un momentito para que la admiren, para que admiren la jarra de la paja, que podríamos llamar la pajarra. Madre, a mí se me ocurren ideas solo cuando estoy en vivo, la debía haber impreso pajarra. Nueve años, diez años en comedia para llegar a estos niveles de creatividad. La pajarra. Para la gente que... Madre, ese Madre no se te parece a Montoya, un Madre que está ahí en la cámara. Hay alguien que se encuentra con, si no me equivoco, camiseta verde, lentes y gorra hacia atrás, que creo que me recuerda un poco a Montoya, pero a este Madre no lo siento. Pablo Mora. Pero a Pablo no lo siento tan hater. Es que Montoya es el hater por excelencia. Es el hater. A ese puto no le gusta nada. Es como un Coco Vargas underground. Es un Coco Vargas más peludito, pequeñito y no tan atractivo. Eso es para mí Pablo Montoya. No quiero problemas, pero sí me parece bastante hater. Porque básicamente todo es pura negatividad. ¿Verdad qué bonito? Me salió un show online. ¿Cómo te fue, Néstor? Un show online, papá. Vía Zoom, obviamente, que es básicamente la herramienta de brete de todo mundo ahora. Era una compañía, una empresa. No puedo decir mucho por qué y por qué no. Pero da asesorías principalmente empresariales. Y querían un divertido entremes, alochespirito. Y me contactaron. Y yo dije, sí, pero si yo me presento, me presento vestidito con traje como siempre. Yo ni a putas voy a estar hecho mierda. Y preparé hasta un set y todo. Puse un escenario atrás mío y toda la vara. Y monté una vara ahí como de 10, 15 minutos, más o menos, sobre el tema de cuarentena y así cosas. Fue bonito. Lo importante fue que la anfitriona del evento me mutió a todos los demás. Porque si no hubiera sido un despelote todo el mundo, pues hablándome a la vez, ¿verdad? Y era un heckling online, ¿verdad? Heckling online. Solo que tuve un inconveniente. El inconveniente fue que cuando el show, el show fue como a las 5 de la tarde. Y a esa hora, adivine quién le está dando por pararse aquí afuera para chismear las últimas novedades de contagios de coronavirus. ¿El verdulero? No, ojalá hubiera sido el verdulero. El verdulero hubiera sido música para mis oídos. Doña Megáfono. Doña Megáfono. La cual llega con sus otras amigas de todo este barrio que necesitan... Yo ya no veo noticias, digamos. Yo ya no pongo noticias para decirme cuántos contagiados hay porque todo lo que tengo que hacer es quedarme acá en silencio o tratar de disfrutar del silencio. Y Doña Megáfono empieza. Vio que ya se reportaba 20 contagiados más. 20, sí, sí, pero di. Heredia no tanto. Es más que todo ahí como desamparado. Entonces yo no tengo que ver noticias porque todo lo escucho de Doña Megáfono. Y Doña Megáfono... Habla a distancia segura con los vecinos porque habla a 500 metros. Yo creo que está respetando el distanciamiento de una manera misteriosa porque se siguen hablando como a gritos. Es como un Zoom artesanal. ¿Qué te parece si empezamos el programilla ahí? Sí, porque no hemos empezado. Pero no, en realidad sí empezamos, pero ya como que empezamos de verdad, ¿verdad? ¿Le damos? Debole. ¿Te parece que empecemos ya? Empecemos. Pero antes de empezar... Antes de empezar la paja nocturna de hoy, sírvase el presente informativo. Diputada Soy Labolio propone el cultivo de marihuanito para reactivar la economía. Se espera que muchos diputados se opongan al proyecto, pues de aprobarse la mitad de la población tendría los parpaditos de Jonathan Prendas. Iglesia regaña y pide disculpas por el chiste del sacerdote durante homilía. El chiste hace un juego de palabras con parar el pico en lo concerniente con la estadística de la enfermedad COVID-19 y erección, con lo cual cumple una doble función, chiste y cuento de terror para niños. Quedará esperar si el sacerdote es comentado por el equipo de pelando el ojo, crucificándolo, o si por el contrario es invitado a la dulce vida. Donald Trump dice que hablaba de forma sarcástica cuando sugirió inyectar desinfectantes para combatir el COVID-19. La Asociación Americana de Sarcásticos dijo con respecto a estas declaraciones que sus miembros se sienten muy, pero muy contentos y bendecidos y en abundancia. Un grupo de científicos sugirió que la del desinfectante podría ser una muy buena idea para eliminar gente estúpida del planeta y ofreció al presidente Naranja a ser el primero en probar el remedio. Y para variar las noticias sobre organismos tóxicos y gente bruta, Ivonne Acuña anuncia que deja el partido Nueva República. Muchos celebran esta noticia excepto los que sabemos qué pasa cuando un ramachecos se pelea con otros ramachecos, esparce el virus y se funda otro partido. Ministro de Salud, Daniel Salas, mostrará mañana el plan de control de pandemia para evitar que se propague el ramachecos COVID-20. Personas de ciencia en Costa Rica trabajan para desarrollar un tratamiento propio para el COVID-19. Por otro lado, personas de religión que están en política en Costa Rica miran ya desde ya formas de sabotear dichos proyectos. Pastores simpatizantes de Donald Trump en Costa Rica ofrecen a sus siervos para llenar jeringas de desinfectante y cooperar. MEP suspende pruebas FARO por el resto del 2020. Si tomamos en cuenta que desde que existen las pruebas FARO no han servido para una mierda, su suspensión no hace ninguna diferencia. Taxistas lanzan app para aprovechar ventaja del ser el único servicio de transporte que puede seguir operando a pesar de la restricción vehicular. Con dicha app no se promete que dejen de parquearse por horas en el parque central y esperar que les caiga una carrera y luego quejarse de que la cosa está fea aun cuando no tienen competencia de Uber o Didi. Pero de que tienen una app, la tienen. Así es, pero al menos usted ahora podrá solicitar un servicio y que le sea rechazado por ser muy corto. La app también tiene una maría alterada, conexión online con radio sinfonola o una emisora chata. Y si es mujer, recibirá varios mensajes de texto con piropos y demás acosos. Canceladas muchas actividades del Día de la Tierra que se celebró el 22 de abril. El Día de la Tierra que otros años se ha celebrado alegremente este año se suspendió pues los humanos se enteraron que el planeta los odia y quiere matarlos. Nacen dos bebés y se les coloca dos caretas para protegerlos contra el COVID. El virus, el virus, el COVID virus, ¿verdad? Contra el riesgo de que los bauticen COVID y corona no hay protección todavía, hue putas tantas. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 tal antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vi, 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 vi. Voy a tratar de subirme el volumen al máximo. Vi, 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 vi. Medina está diciendo vi. Vi vi. Vi vi. Vi vi. Vi vi. VITAL ANTES DE... Yeah! Estamos aquí transmitiendo desde Desde la Medicueva En... ¿Dónde era que vivías vos? Máe, en Santo Domingo En Santo Domingo Me pasé a Santo Domingo de Heredia Desde Santo Domingo, yo soy Pablo Pérez Uno de los santos locutores tartamudos de la Internet Conmigo está el señor Javier Medina Y estamos hoy con un público excelente Que vamos en este preciso instante a mutear Esperen, para que no... Ah, esto es para mí Por favor Vamos a... vamos a mutearlos Ahí están muteados Esta agua es para vos Sí Vamos a las cartas a la paja Perfecto Y para eso necesito Necesito... necesito el... 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 néctar Necesito el... 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 el fondo El fondo, man ¿Cuántas vamos a...? ¿Sabes qué me pone a meditar esta canción? Tenías una semana no escuchada, la verdad Te... la necesitabas Sí, madre He estado meditando el hecho de que el último episodio, este que salió del episodio 7-8 Tiene literalmente 20 minutos más o menos De... algo que se puede decir la blasfemia y la herejilla más grande Ajá Pero los comentarios que he recibido son sobre la mofa que hicimos del podcast de Hernán No puede ser Esos son los que... Eso... Esos son los de odio Lo cual de... o sea, el comentario de odio que recibí esta semana fue de un Hernán Glover Ni siquiera de un católico, man Lo cual me pone a pensar cuál es la prioridad religiosa del tico realmente acá O como les llamo yo los Gluten Glovers, ¿verdad? Eh... O los Arrastraeris O los... Picha Caripicha Esos Eh, eh, eh Alguien me escribió ahí, alguien puso un comentario de, man Que fuerte, que es la envidia, ¿verdad? En usted, ¿verdad? Creo que eso es un resentido La misma mierda que nos dicen siempre Sí, sí, sí ¿Qué es cierto? Totalmente Eso es lo que esta gente no entiende, man Sí La gente no entiende que si me querés insultar Tienes que ser muy creativo Porque yo he escuchado todos los insultos Y cuando no los he escuchado todos Trato de inventarlos Entonces, eh, 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 eh No entienden eso Entonces, hey, uno siempre recibe el mismo comentario Siempre comedia antucho de cuarta Comedia antucho de pacotilla Que pacotilla es una palabra de... De que... De que paren la música en la concha de la lora, ¿verdad? Sí Ya pacotilla ya no se usa Pero sí Dos comentarios de odio ¿Mensaje privado? Uh Por el último episodio del podcast Pero a vos A mí Ah, madre que... A mí ¿Ves? Pero ahí tenés Pero no es amenaza Ah, no es amenaza O sea, si después de hacer 20 minutos De un telorresumo de Jesús de Nazaret No logro una amenaza Renuncio, madre Me, me, me... Renuncio y acepto que me ama la gente Ya No hay nada más que hacer, madre Ya, ya, no, no, no hay nada Y ahora que vi el resumen Ahora que lo vi Porque es la primera vez que veo el resumen Ya completo el video Madre, no está tan ofensivo en realidad No, está... Está gracioso Pero está con buena onda Ok Si te das cuenta Es algo que yo perfectamente Si yo fuera un Madre catecismo Progre Que quiero agarrar a nuevos A nuevos alumnos Ahí, quedarle bien a mis A mis alumnos de catecismo Yo les pondría esto Para que vean que soy moderno Y que podemos hacer broma Y reírnos un rato también ¿Verdad? Lo pondrías en catecismo ¿Esa sería tu forma de... Para que no vean Jesús de Nazaret? Sí, sí, digamos Sería... Es un video apto para catecismo Un profesor de religión Tuanis Ahí, moderno Progre De colegio católico Puede poner esto Perfectamente Sin que sea como ofensivo No es como blasfemo Realmente estoy diciendo Todas las verdades Y le doy mil razones A Jesús en todo lo que es Ok Ahí, ya viéndolo bien Me doy cuenta De que no es tan ofensivo Esto yo se lo puedo vender A iglesias ¿Cómo no? Yo se lo puedo negociar A alguna iglesia Y le digo Te doy los derechos De transmisión de este video ¿Eso se le podrá vender A una iglesia protestante O solo se le podría vender A los católicos? Porque Creo que trae ¿Qué es lo que contradice A los protestantes? El asunto de María Hay unos elementos ahí En realidad son detallitos Son más como detallitos ¿Verdad? Bueno, creo que los protestantes También están obsesionados Con eso de ser amigos De los dinosaurios Y los leones ¿Verdad? Y estamos todos en el parque Con leones En la selva De leones Y tigres Y cocodrilos Sí, pero Y el El alacrancito El alacrancito El alacrán que hace ¡Ah! Ah, sí, cierto Se me ha olvidado Ese alacrán En cambio los católicos No, no tanto No tienen como tanta Armonía con animales No, solo corderos Sí, sí, sí Solo como corderos Es lo que les interesa Muy bien ¿Qué te parece Si nos movemos Bueno, pero vamos a la carta ¿La lees vos o Qué? Vamos a la carta Porque ya Escribió Maritza La historiadora Bueno, vamos a ver Porque yo ya estoy harto De varas religiosas Porque Maritza Ha estado escribiendo Demasiado Bien, hemos estado Breteando demasiadas varas De índole religiosa Desde Semana Santa Ya llevamos dos semanas Que pasó Semana Santa Yo creo que ya es hora De salir de ese tema Entonces Maritza Maritza la historiadora Sí Que ya volvió Bienvenida Bienvenida Hola Maritza No sé si esto pasa Por carta a la paja O más bien Por paja pregunta Quiero mencionar Que en la pajilla 53 Claro Claro Muy de estilo Ajá Donde hicieron una especie De clases de catecismo pajevo Como que una especie Bueno Ok Pidieron que les enviaran Preguntas sobre la historia De Donán En la Biblia Y el onanismo Ok Otra vez Otra vez Sí que Pero fue al final Que hablamos de onanismo Fue una cosilla muy rápida Sí Pues veo que nadie Mandó preguntas En el episodio pasado Ajá Entonces me gustaría ver Si pueden explicar Un poco la historia de Donán Ay, May Ok Maritza ¿Cómo te explico? Vos aquí Lo pones en plural ¿Verdad? Y vos ponés Podrían explicar La historia de Donán Ahora Permítame Decir algo Aquí hay dos verdades Irrefutables Una Me pasé a vivir A Santo Domingo Y la segunda Pérez es ateo ¿Cómo usted le pide A un ateo Que explique algo De la Biblia? Y eso es precisamente Lo que está pasando Entonces Hagamos algo Yo te explico Me lo voy a explicar A mí Pero no lo hagamos religioso Hagámoslo como si fuera Un chisme Ok, está bien Entonces pongamos Pongamos música Como de chisme Como de chisme Ok Good Yo me sigo sintiendo Como O sea Yo no salgo El catecismo Ya Una pieza De 14 minutos De Jesús de Nazaret Y ahora vamos a Y ahora la historia No, por eso Cambiemos un poco Y pongámoslo así Espérate Pongamos una música Como que Ay, ¿viste lo que le pasó a Onan? No, contame Onan Resulta que Onan ¿Verdad? ¿Vos te acuerdas de Onan? Y el hermano mayor Er 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 El hermano mayor Er 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 O sea Una vara rarísima Erni Se llama O sea Yo sabía Yo sabía que el papá Se llama Judá 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 Porque es judío Ajá O sea Imagínate O sea Judá Y judío Ajá O sea Hiper, hiper Tacaño Entonces es tan tacaño Que al primer hijo Le puso Er Para ahorrar letras Ay, no me digas Ajá Entonces se llama Er O sea Se ahorró el Ni Ah, sí O sea Ni, Er Ic Nada Er Ni el Ic Nada Er Exacto Entonces resulta que Que, 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 que Er ¿Verdad? Ajá Se casó Se casó Er Se casó Er Y se casó con una muchacha ahí Que tengo entendido que era de buena familia Y decentita y todo ¿Verdad? Como se esperaría Ajá Llamada Tamar También se ahorraron la A No, o sea Tamar 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 O sea, en lugar de Tamal Ah Tamar Ah, ok Tamar, así completo No, es que yo Yo creo que en ese tiempo No habían inventado Los Tamales Yo creo que todavía no ¿Verdad? Eso no, no Porque es Bueno, como ya explicamos Verdad En el Génesis, ¿verdad? Y eso de la Tierra La Luz El A La Tierra Los animales El hombre La mujer Pero nunca habla de los Tamales El Relojero El Relojero Y luego Y luego Los Tamales No se sabe cuándo ¿Verdad? Muy bien La cosa es que se casaron Ajá Se casaron hace poco Tamar y Er Tamar y Er Pero adivina ¿Qué pasó? Ni idea Como siempre ocurre Vos sabes que Dios A veces está de mal humor ¿Verdad? Ajá Entonces A Dios no le agradó Er No le gustó Er No le agradó O sea, yo no sé qué fue Algo hizo o no hizo Porque como se peca Por obra o omisión ¿Verdad? Entonces Le dio muerte a Er Se lo echó Se lo echó Porque acuérdate Que estamos con el Dios Del Antiguo Testamento ¿Verdad? Y el del Antiguo Testamento Es como un poquitito violento ¿Verdad? Entonces de ahí No sé A veces estaba de malas Estaba en sus malos días Estaba en sus malos días Nada más No descansó bien en el séptimo Ok Entonces mató a Er Luego se lo echó Ok Sí Pero de ahí Pobrecito Onan Onan el hermano El hermano Porque ahora resulta Que es que No te había contado Mujer La tradición judía De esa época Ajá Decía que si La mujer de tu hermano Queda viuda O sea, si se muere tu hermano Vos tenés que hacerte cargo De tu cuñada No digas Exacto No fucking digas Y pobrecito Onan Porque Onan Tenía que 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 Ocuparse de su esposa Ajá Porque Onan ya era casado Ya era casado No me preguntes el nombre Porque no sé No me acuerdo cuál era el nombre De la esposa de Onan La mano No O sea, si tengo entendido Que era de carne y hueso Y era persona Y todo Ah, ok En los niveles del judaísmo De esa época Se le consideraba persona Ok Yo sé que las mujeres Era como persona Así como clase Como por acá, ¿verdad? Ajá Y hombres acá Pero Era persona Ok Entonces Onan Si tenía su novia Y su mujer Su novia y su mujer No, perdón Su mujer Su mujer No vamos a entrar en otros chismes Por el momento Porque, ¿por qué no? Entonces de repente Llega Dios Y le dice a Onan Mira, acaba de matar a tu hermano Para que sepas Para que sepas Pero Acuérdate que ahí está Tamar Y tenés que encargarte de Tamar Ahora Adina ¿Qué significaba Encargarse de Tamar? Y pues mantenerla Ojalá, mujer Era De que había que Darle O sea, había que Canchis Canchis, canchis No me digas Y por una razón muy simple Porque había que embarazarla Había que embarazarla Porque Tamar no tenía hijos Ay, no puede ser Entonces no había Descendencia De hijos de Er Hijos de Er O sea, para que Er No fuera Era Ajá O sea, de que fue Er Era Era, ajá Había que tener Darle descendencia Ah Y esa se la tenía que dar Onan Sí, o sea Rarísimo O sea, imagínate Onan se tiene que Que acostar, ¿verdad? Acostar Podemos decir acostar, ¿verdad? Sí Acostar con Tamar Ajá La viuda de su hermano Ajá Pero si él la embarazaba Ajá El hijo era de él Ah, no me diga Sí O sea, obviamente Y no había pruebas de ADN Ni nada de eso ¿Y Onan qué dijo? Onan Onan dice Pero es que Está bien Me estás dando otra mujer Para follar Yo feliz Pero ¿Dónde quedó mi orgullo, señor? O sea Yo soy el que se está Acostando con ella ¿Dónde está el pecado del orgullo Para mí? ¿Por qué ese hijo no es mío? Porque ¿Cómo cambian las cosas, verdad? En esa época se peleaban Por decir De quién era el hijo Ahora mujer Más bien Dele gracias a Dios Hay uno que se pelea Diciendo que ese es Ese es de él, ¿verdad? Entonces Él estaba enojado ¿Por qué? Porque Dios le dijo Si te la acoges Así le dijo Bueno, si te acostas Si te unís a ella Sí Así viene en el Génesis Si la conoces Si la conoces Si te unís a ella En el Hebreo Antiguo Así viene Ajá Entonces Si la conoces Si te unís a ella Ese hijo no será tuyo Será de tu hermano muerto Ay, no me diga Entonces, claro Er Onan pudo haber dicho O sea Todo este espelote Me lo pude haber ahorrado Si no hubieras matado a mi hermano ¿Verdad? Y ahora yo soy el que tiene Toda la bronca De tener que unirse A la viuda de mi hermano Muy bien Pero se unía Se unía Y él Onan empezó a unirse A su cuñada Ajá O sea La mujer No opina Ella no sabe nada Ajá Pero Resulta que Onan Justo Justo antes de 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 Fecundarla De Del clímax Del clímax Del clímax, exacto Lo sacaba Lo Se lo sacaba Se lo sacaba Mujer Se lo sacaba Y vertía Sobre la tierra No sobre la cara No sobre No Sobre la tierra No, en el Hebreo Antiguo Es muy gracioso Porque a veces Dice derramaba Y otras veces Vertía 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 su fruto Vertía su fruto Su semina No, su semilla Su semilla Claro, su semilla No, el fruto no es Es la semilla Sí, perdón Su semilla Ajá La vertía sobre la tierra Sobre la tierra O sea, ese es como La tierra no es La cara de una mujer Es la tierra O sea, Onan es el pionero El cumshot ¿Verdad? Ajá Entonces, me encanta la cara de Silvia Que mientras vamos diciendo algo Silvia está como Tiene las mejores reacciones Tiene una cara como Apenas para grabar Solo el recuadro de ella Y luego hacer en YouTube Un video que diga Reacciones de la paja Como cuando alguien Filmaban a alguien Teniendo reacciones Viendo Avengers Endgame Que sale la cara Uh, uh, uh Pero Bueno Eh, eh Eh Vertía sobre la tierra Ay, no me digas Y adivina qué pasó Y se enojó Se enojó el Dios Dios lo vio Lo vio Lo vio Porque lo estaba viendo Eso es lo que yo me pregunto O sea, que ¿Dónde quedó la privacidad? O sea, el otro no puede Ni siquiera sacarlo Y vertir ahí Sobre donde sea que vaya a vertir Porque ahí está Dios diciendo Ah, lo sacaste Lo sacaste Y ahí mismo se lo dijo Dios Ahí mismo se lo dijo Dios Y ahí mismo le dio muerte a él también No Mató a Mató a Onan Primero a él Y luego a Onan Por esparcir la semilla Por esparcir su semilla En otro lado En la cara de la tierra En los órganos reproductivos de su cuñada Ay, no me digas Eso está en el Génesis Guau Ojalá estuviera exagerando Pero así está el cuadro Entonces De ahí viene el onanismo Que realmente no es onanismo Porque él estaba fecundando O sea, él estaba unido a una mujer En cambio Ahora el onanismo se aplica Para el que está unido Pero a su propia mano ¿Verdad? Entonces yo no sé por qué Ahora se utiliza el onanismo Para referirse a Onan Porque Onan no tiene la culpa Él solamente vertía afuera O sea, ¿por qué al cum shot No se le puso un Como Onan? Como Onan Onan shot Onan shot Onan shot Pero ese es el chisme de hoy Muy bien Y yo creo que ya Maritza Que quedas satisfecha Maritza Espero que Que hayas Quedado satisfecha Con Con Ese onanismo No No sé si Eso sonó terrible ¿Verdad? Eso sonó terrible Te cuadró mi onanismo Sí Mi onanismo Online vía zoom Y aquí estoy Maritza Maritza El programa religioso Lo odio Pero religioso cómico ¿Por qué no damos capacitación cómica a catequistas? Está usted loco Maritza Maritza Y hay otro negocio No, no, no Si alguno de ustedes quiere entrarle a eso Yo no Pero si pagan plata Ah, ya estamos hablando de Porque esos tienen mucha homilía Entonces Con las ofrendas Y con las O sea O sea Tienen plata Y es mejor que les expliquemos nosotros Que les expliquen otros hijos de putas Eso es cierto Eso es cierto La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh, wow ¿Viste? ¿Viste este padre? A ver, a ver No, no, no sé ¿Qué pasó con ese padre? Ah, este es el que dijo el chistecito ahí Y que lo Y que lo Este fue el que dijo el chistecito Fíjate vos Mira, mira Mira Espérate Vamos a ponerlo La puña El padre El padre está transmitiendo desde Instagram Ah, sí Aquí viene El tipo de virus Es un virus Es un virus que se incuba O sea No nos vamos a enfermar hoy Que vamos a ir al supermercado Nos vamos a ir enfermando Siete días después Y durante esos siete días Hemos contaminado A los demás A los demás Por caridad cristiana Por misericordia Seamos obedientes Seamos obedientes No porque hayan pocos casos ahora Es que vamos bien Sino que puede ser que ahora nos descuidemos Y se levante la cosa, ¿verdad? Como los viejillos en la andropausia, ¿verdad? Que se levanta la cosa Y se levanta cualquier cosa Que se ponga al frente Entonces que no se nos levante El pico de enfermos, ¿verdad? Por imprudentes Ojalá le da la paz Padre, por favor Pero ese va para la dulce vida ya Ese va para la dulce vida Con el padre Con la gracia de la Pascua Tratar de cuidarnos en casa Qué barbaridad Cuidarnos en casa Y evitar estos contactos Bueno, la Pascua Yo no digo más Porque nos va a ganar la risa Entonces que el canto De final Nos ayude A animarnos Y a quedarnos en casa Por Dios ¿Cuál fue la siguiente? La mejor La mejor misa Déjmosla ahí La mejor misa Del puto planeta Yo iría a esa misa Con el padre riéndose Con el padre riéndose ¿Sabes que hubiera sido gracioso? Que la canción que siguiera Fuera toda triste Toda depresiva Pero que la estén cantando Mientras se ríen Ya Señor Te pido De nosotros Madre Y lo hicieron disculparse De hecho hay un video De la disculpa Pero es que Ese ya da mucha pereza O sea Este no es un chiste Que yo haría en una misa Por ejemplo No es que El chiste está picocito Porque Porque estamos hablando Es más Vamos para atrás Para verlo Madre Es que Primero Los viejillos En la andropausia Entonces Eso fue lo que le criticaron Porque dijeron Que se está hablando De los adultos mayores Madre Ellos son adultos mayores Madre Sí, sí, sí Ellos tienen derecho Ahora bien Pucha que la iglesia No pega una ¿Verdad? Porque O se meten Con el adulto mayor O con el O con el muy joven Madre Madre Pero Pero manda huevo El chistecillo No era Era súper Era inofensivo O sea Vea Que se levanta la cosa Y se levanta cualquier cosa Que se ponga al frente Es la primera parte Madre Ese madre Además El padrecillo ese Suena como Medio 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 tome ¿Verdad? Sí, sí Mire Mire Como que se echó Voto de castidad Y vicios Como que No sé hasta qué punto Lo maneja Porque no es algo Como que me gustaría saber Que sepa tanto Un sacerdote O sea El hecho de que sepa Qué pasa cuando se levanta la cosa Y que luego se levanta cualquier cosa Que se ponga al frente Me da desconfianza Sí Y la risa del otro De la par También me da desconfianza No, y es que Este toque Que se levanta Que se levanta la cosa Y se levanta cualquier cosa Que se ponga al frente Él está hablando De cualquier cosa Lo cual Lo cual es Es como cualquier cosa De qué O sea Incluye cualquier tipo De sexo Edad Cualquier cosa Puede ser De que es democrática O especie Persona Especie Exactamente Y dejémoslo hasta ahí Porque luego ya vamos A tenemos que Y después dice Entonces que no se Entonces que no se nos levante El pico De enfermos ¿Verdad? El pico Entonces hace una pequeña pausa Magistral Y después dice De enfermos El pico De enfermos Tiene dos Dos posibles Interpretaciones ¿No? A ver explique Profesor de Comedia El pico Porque yo soy un enfermo O el pico De los enfermos Que me se levanta el pico El chistecito El chistecito No está No está nada mal Sí Retiro lo dicho No, no Esto no se lo merece La dulce vida No, no Y por dos razones La primera Ya leyéndolo bien Ya viéndolo bien acá Me doy cuenta Que está más complejo Y claramente El público De la dulce vida No lo entiende La paja nocturna Ahora en podcast Pues demuéstrate De una vez Tu poder satánico Esta seccioncita Es Bueno, como ustedes saben El ministro ¿Verdad? Es innegable Que es guapo Entonces Hasta yo le doy ¿Verdad? Entonces tenemos una Hay gente que dice Ay, no es tan guapo Ay, todo el mundo Le chupa al ministro Y no es tan guapo Ok Un montón de envidiosos Los que dicen Que no está guapo No, sí lo está Son tan envidiosos Como nosotros con Hernán ¿Ok? Sí lo está Pero le ayuda El efecto tarima El efecto tarima El hecho de que Todos necesitemos de él El hecho de que De que lo veamos Todos los días El hecho de que Estamos desesperados Por escuchar sus palabras Totalmente Totalmente Sí Entonces Esta sección En la que hicimos Unos cuantos chistes Ahí me vas a ayudar A leerlo En los que hice Unos cuantos chistecitos Hay ¿Cómo es? Diez originales Y uno copiado Hay uno que no es original Entonces Vamos a ver Vamos a irlos viendo Entonces Esto es la sección El ministro El ministro Salas Es tan guapo que Así se llama El ministro Salas Es tan guapo que Es tan guapo que Así se llama Entonces Vamos a empezar El ministro Salas Es tan guapo que Que no podría ser CEO de la Dos Pinos Que no podría ser CEO de la Dos Pinos Porque a todos Se nos derriten los helados Ahí está Muchas gracias Exactamente Porque derriten los helados Ese va para la Dulce Vida Ese estaba fácil Ese estaba fácil De adivinar Ese va para la Dulce Vida Necesito cambiar Esta vaina La voy a poner En el otro lado Ahí exacto El ministro Salas Es tan guapo Que si se electrocuta Con corriente alterna No la adivinamos ¿Verdad? Que si se electrocuta Se convierte En corriente Se convierte En corriente directa Esa es muy bien Si seguimos Con el humor Aquí ¿Verdad? Se convierte En corriente directa Bueno ya metimos Un poco de ciencia De Tesla Exactamente Para que quede Que somos finos Hasta el momento No has visto uno Que no podría ser mío ¿Verdad? Esos dos No, ese De electricidad Claramente es tuyo Porque vos Se la felas A Tesla Desde siempre Entonces si te extraña Si no me extraña El ministro Salas Ese es tan Pero tan guapo Que si llega Al pico del Everest ¿Qué pasa? Lo aplana Lo aplana Esa es tu apuesta Ok, vamos a ver Si llega al pico del Everest Este crece 10 centímetros Ah, man Yo me fui por el lado El lado De humor familiar Porque De humor para señoras Sí, porque Pero alguien tuvo que meter Siempre la misma vara De picos Y el humor falocéntrico De la picha Pero ¿Por qué lo va ¿Por qué lo va aplanar, weón? Porque Es tan guapo Que aplana el pico Sí No, no Bueno, sí, es cierto Es que es guapo el pico Sí, exactamente Es que yo, yo Perdón, perdón Se me olvida que Hay que preferirse Ok El ministro Salas Es tan guapo Que cuando va a Suiza El colisionador de adrones Ese es tuyo también El colisionador de adrones ¿Qué? El colisionador de adrones es ¿Qué hace el colisionador de adrones? Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Aquí viene? Bien Acelera para impresionarlo No, yo hubiera puesto El colisionador de adrones Se vuelve colisionador de embrones Porque le consigue muchas guilas No, come on Porque esa era mi adivinanza Ok, ok Vamos con otra El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que si fuera diseñador En vez de la suite de adobe Lo que más usaría es ¿Qué? La suite doble presidencial Otra Para culiar Más o menos Más o menos Esa es mi apuesta La suite de un motor Uy, casi Casi Esa está Mierda, sí Vamos otra Pero está bien Está bien, por ahí anda El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que cuando compra una sombrilla Que cuando compra una sombrilla Ajá Se vuelve una sombrota Una sombrota Esa es la tuya Sí El ministro Salas es tan guapo Que cuando compra una sombrilla Ya viene toda mojada Ya viene Toda mojada Me sentí sucio con ese Vamos con la otra El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Tan guapo Que cuando hace una conferencia De prensa No le tienen que ajustar el sonido ¿Por qué? Porque Todos queremos que el man Nos ajuste Ah, linda, linda No Sí, no No, no Porque ya está suficientemente duro Hoy Santísima Trinidad Me siento El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que las curvas del COVID-19 Que las curvas del COVID-19 ¿Qué les pasa a las curvas del COVID-19? Ya las manoseó Todas Ya las manoseó Ya las agarró Ya chupó Ese está mejor que el que puse Ya agarró Adelgazaron para llamar su atención No, ese no Porque ese Te puede dar problemas Ese no La próxima vez Andate por el chiste Casanova Ya las manoseó El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que cuando se baña La termoducha ¿Qué hace la termoducha? Se recalienta Imagínate Está bañando al ministro Se recalienta la termoducha Está bonito Está bonito No, la termoducha La termoducha Le da una gol Eso pasa con la termoducha El ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que cuando va a comprar una corbata ¿Qué pasa cuando va a comprar una corbata? Cuando va a comprar una corbata Sí No, ya se te decía el tiempo Sí Cuando va a comprar una corbata Ajá Todo el mundo se deshace el nudo Se deshace el nudo Se deshace el nudo No, cuando le ofrecen una empanada precalentada No tiene nada que ver Sí, ese no es tuyo Pero seguimos con el humor Este es el copiado ¿Ese es el copiado? De la dulce vida Esta es tu apuesta Sí Ok Y finalmente el ministro Salas es tan guapo Tan guapo Que no podría trabajar de oficial de tránsito ¿Por qué? Más, eso es fácil ¿De dónde sacó esa foto? Más, usted hizo este Photoshop No, más Es una foto No Es una foto no publicada del ministro Obviamente Ah, ok El ministro Salas está guapo Que no podría trabajar de oficial de tránsito No podría trabajar de oficial de tránsito Porque si me baja las placas Quiero que me baje todo lo demás Es todavía más corriente Porque más bien hace presa ¡Hace presa! Guau Ya parece que Silvia lo había adivinado Silvia sacó lo de la presa Exactamente Bueno, ¿cuál es el falso? Te voy a pasar Para que veas cuál es el que copié Y voy a decir quién fue el autor Y fue el del colisionador de hadrones ¿El del colisionador de hadrones es el copiado? Ese chiste Ese chiste se lo aplicó un mae que se llama Crespo Que tiene un canal que se llama Que se llama Quantum Fracture Ajá A otro mae ahí Ah, pero yo me quedo A mí me hizo tanta gracia ese mae Porque cuando vas a Suiza El colisionador de hadrones Acelera para impresionarlo Porque es como si el colisionador de hadrones Fuera todo chata, huevo No, no, yo me quedo con el Ah, ya sé Este es el mío El ministro Salas Es tan guapo Que cuando va a Suiza El colisionador de hadrones Ajá Lo llama a él El coleccionador de embrones No La paja nocturna Ahora en podcast Antes era en radio Pero ahora nadie escucha radio Así que búsquenos en podcast Porque se nos están acabando las plataformas A las preguntas La paja pregunta Ay, mae La paja Pregunta 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 Mae ¿Se murió Woodstock? Uf ¿Quién puta es el Woodstock? Marcus Woodstock Ah, sí Mae Ah, mae Sí, sí No, no Yo lo sé Yo lo sé Qué aguevado, mae Es que ahí sacamos De ahí Nos inspiramos Para el asunto de la paja Pregunta ¿Sí o no? Para la canción de la paja Pregunta De Le Luthier Sí Sí, sí, sí Pero cuando era armoniosa Original Que descanse en paz El señor Marcus Woodstock Que falleció esta semana A los 77 años Es uno de los miembros fundadores De Le Luthier Y uno de mis personales favoritos Sí Mis dos favoritos de Le Luthier Siempre fueron Marcus Woodstock Y Daniel Rabinovich Sí Y ya los dos ya murieron Entonces sí me tiene Espero que no hayas escogido Un nuevo favorito Para dejarlo vivo un rato más No, no, nada más Gracias por recordarme eso Porque ya me ahueve Porque he estado tratando De ignorar esa noticia Precisamente para entretener A mi audiencia Para que mi audiencia Sea feliz conmigo Y luego cuando yo me muera Se ahueven Esa es la idea Vamos a la carta ¿Vos sabes qué? Yo vi a Le Luthier En el 2002 En el Melico Salazar ¿Los viste? Yo los logré ver Con plata Que logré ahorrar De horas asistente En la UCR Y fui solo Porque obviamente No pude ir con nadie más Y los vi En el Melico Salazar Pero el elenco clásico ¿Verdad? El de Carlos López Puccio Jorge Maruna Moonstock Rabinovich Los cinco Cinco Tuanes originales Los vi Ahora en los últimos Diez años Han estado rotando Y ahora casi Que solo quedan dos Y el resto son nuevos Que los han ido metiendo Parece Parece Electric Light Orchester O una vara así Sí Sí, sí Sí, pero Pucha Qué ahuevado ¿Verdad? Y qué he dicho Que sigue funcionando El concepto de Luthiers O sea, es que chiva Que sea una vara Más allá De sus creadores Y se vuelva un concepto Pero es que siempre Hay figuras En ese tipo de grupos ¿No crees que le pase eso A la paja? Nos vamos a morir Y va a haber otros dos Que van a seguir Con la paja Que van a tomar La antorcha pajera Sí O sea, que venga otro aquí Cuando a mí me maten Digamos No sé No sé Habría que Primero Una de las cosas Que primero tendríamos Que crear es Un concepto Sí Segundo Una base de fans Que nos quiera seguir viendo Y después alguien Que quiera agarrar Esa antorcha Ajá Sea tonto Y por último Alguien que quiera pagar Por irnos a ver al melico Porque hasta la fecha Solo un hijo de puta Puede llenar el melico Entonces Uno que no se cansa De tirar Para que me escriban Para que me escriban los haters Mañana Vamos a la pregunta De Tatiana Rodríguez No, no, no Espérate, espérate Mejor Mejor Para irnos Vámonos a la pregunta De Rebeca Soto Rebeca Soto Sí, Rebeca Soto Pregunta La próxima leemos La pregunta De Tatiana Rodríguez Sí, sí Mejor, mejor Ok ¿Por qué cuando nos caemos Movemos los brazos? Dice Rebeca Soto Ah Cuando nos caemos Movemos los brazos Lo primero que se necesita Es estar de pie Ajá Y cuando estás de pie De repente Usted se va a caer Y mucha gente Cuando va cayendo Hace como el Será un reflejo Como de equilibrio Sí O tal vez Tal vez sea un remanente Evolutivo De cuando Volábamos Como que quiero volar A ver si el chile No caigo Entonces En el último momento Un último intento Un último intento ¿Vos sabes que existe Efectivamente un remanente Evolutivo De que Cuando nos estamos durmiendo Que a veces uno brinca Que uno está así Pega un brinquillo Pega un brinquito Ajá Es porque antes vivíamos Los seres humanos Antes de ser seres humanos Vivían en los árboles Nuestros antepasados Vivían en los árboles Entonces si uno estaba Se dormía En la rama Este Se caía Y se mataba Entonces Uno cuando se duerme Entonces hay un momento En que se despierta Rápidamente Para agarrarse Entonces yo creo Que también pasa Cuando uno se cae Porque uno siente Que pierde el equilibrio Que el sentido Del equilibrio Es un sentido Y entonces uno Tira la mano Para ver De qué se agarra De dónde se agarra Pero hay gente Pero hay gente Que se despierta En las noches Para agarrarse Pero no lo hacen De un brinco Sino que Nada más se despiertan Para Y seguimos Con el onanismo Ah Era un chiste De onanismo Era un chiste De onanismo Porque no hemos metido La cuota De pingas necesaria Es cierto Es cierto Había que meter La cuota De pingas A veces pasa Que alguien Se va cayendo Y se agarra De lo primero Que ocurre Y a veces Eso primero Que agarra Es una El pecho De una señora Ajá Eso Es un accidente Es un accidente Completamente honesto Agarrarse de De algo Exacto Aferrarse A algo Ya tengo una excusa Cuando esté dormido Y me voy a agarrar a alguien Y le digo Ah mira Es mi remanente evolutivo De cuando era un mono Y me colgaba de las ramas Vos sabes Que cuando Que antes Cuando yo Cuando yo trabajaba Cuando tenía un trabajo Hace mucho tiempo Que viajaba en bus Iba al trabajo en bus Este De vuelta al trabajo De vuelta del trabajo Iba en bus Y yo iba agarrado Estaba el bus Lleno Entonces yo iba Agarrado de la barra del bus Y me dormía De pie Como los vampiritos Como los vampiritos A decir Colgado Colgado de la barra del bus Y a veces Y hasta que entraba En sueño profundo Cuando ya empezaba a soñar Era que se me aflojaba la mano Y me Y me Y me despertaba Pero Llegué a perfeccionar El arte De dormir colgado De la barra del bus Bueno es que es tu época Me recostaba así Al bracito Y yo creo que Iba a estar roncando Es que coincidía Con tu época de vampirito Tiene todo el sentido Coincidía un poco Con mi época de vampirito De oscurito Entonces también Se cuelgaban ahí Y todo Y la gabardina Si te caías La gabardina Te ayudaba A amortiguar la caída Como Batman Como no Como no Eso era lo que pasaba Con la gabardina Nunca me dijeron eso Hasta ahora No Para Rebeca También Cuando uno mueve los brazos Cuando se cae Es cuando por ejemplo Quiere avisarle al árbitro Verdad Arbitro Me estoy cayendo Me estoy cayendo Hacen el drama Hacen así Para que el árbitro Los vea Es otra Y finalmente Para seguir con lo De los remanentes evolutivos También involucra Cuando vos El cuerpo humano El instinto Una vez que ya Se da cuenta Que está en peligro Y se está cayendo Hacen así Por instinto Uno hace los brazos A veces un sonido Para llamar la atención De toda la gente Para que te ayuden Ajá En teoría como que Viene un depredador Estoy en peligro Ayúdenme Protéjanme Pero como vimos En sociedad actual Lo que pasa es que Todo el mundo se tira el rollo Y se burlan Y se ríen Y uno se lleva el bañazo Claro O sea es el cuerpo Que lo traiciona Porque te pudiste ver caído Y nadie te vio Pero por hacer Así Ah por llamar la atención Ya llamaste la atención Exactamente Vos decís que Cuando uno lleva para el suelo Lo conveniente es Ponerse las manos Contra el cuerpo Ponerse las manos Contra el cuerpo Y caer de cara Correcto Espera Vas a hacernos una Vas a hacernos un Medina Está preparándose Para hacer una Una caída Con las manos Ah no Es que hay una Mike Qué raro Vos sabes que Me di cuenta Hace poco aprendí una palabra en inglés Y la palabra es Gasp Que es hacer Así Que no hay una palabra en español Para eso ¿Verdad? A mí me aparece en Netflix A cada rato Pero cuando Cuando hace Alguien hace Entonces ponen entre Entre paréntesis Gasp Gasp Ajá O cuando está llorando Y está Y pone abajo Sobing 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 Que yo pensé que Sobing era otra cosa Ah Yo pensé que yo sabía inglés ¿Eso es otro chiste de onanismo? Ese es otro chiste de onanismo Y va para Ese se lo Ya cumplimos la cuota Ese se lo regalo al padre Yo quiero que el sacerdote utilice Sobing El chiste No Darle Sobing Al sacerdote Me encantaría Si alguien sabe Cuando toca El ¿Cómo se dice? Cuando hace el sermón El sermón Pero el evangelio De onan Si alguien sabe Cuando toca el evangelio De onan De onan Y sabe Cuando va a dar Ese padre Ese 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 sermón El sermón de onan Por favor Por favor Avísenme Yo quiero Yo quiero ir a esa misa Quiero ir a esa misa Imagínate a onan A ese padre Hablando de onan Entonces ¿Verdad? Y se paró La cosa Y ahí Le puedo haber dado Lo que se le ponga enfrente Pero era la hermana Perdón Era la cuñada Y como era la cuñada Tenía Pero él vertía Y el monaguillo El señor monaguillo A la par Vertía afuera Este ¿Le demos otra pregunta? Rápidamente O Sí Luis Meléndez Ojalá que La de Luis Meléndez Era la que quería Ojalá que ya Paremos con las balas religiosas Por favor Ya fue mucho Siguiendo la ley Ley de signos Ley de signos La misma de que Más, más, menos Menos, menos, más Ajá Más, menos, más ¿Verdad? Algo así creo que era Sí, sí, sí Ajá Si yo desinfecto Un desinfectante Ajá Lo infecto Ajá Ajá Porque estás Desinfectando Un desinfectante Ajá O sea Le quitas el Des Des Ahora es un Infectante Claro, claro, claro ¿Verdad? Entonces lo infecto Es como que yo tenga Bueno, esto es un alcohol Una solución Y tengo este otro Que le vamos a dar vuelta A la marca Para no mostrar la marca Pero es lo que se están Inyectando los gringos En jeringas En Estados Unidos Entonces si yo Le echo a este Este se infecta Por la ley de signos Porque es Dos desinfectantes Un desinfectante Con un desinfectante Infectante Ajá 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 Oiga Esta pregunta Habría que decirle Al ministro de salud Esa es la que hay que tirarle Esa es la que hay que tirarle Al ministro de salud Esa es la pregunta Una pregunta, doctor Vea Si yo ensucio Lo que está sucio Entonces lo limpio ¿Verdad? Porque por la ley de signos Los sucios y sucios Se cancelan Entonces pasa limpio Pero hay un pequeño error Aquí en la lógica del caballero Y es un pequeño error Que es un error muy común Con esto de la ley de signos Y es que Cuando algo está sucio Tiene suciedad Él está asumiendo Que algo sucio Es un menos Y no es cierto Algo sucio No es negativo Porque lo que tiene Es suciedad Entonces más bien Marcaría aún más Lo mismo pasó La vez pasada Lo mismo pasó La vez pasada Y lo primero Que salió fue Pérez Es que Porque usted define Que pecar es menos Yo solo estoy Y rezar es más Yo solo estoy Podría ser igual Donde queda el igual O sea Que eso es cierto En la ley de signos No hay ningún como Igual igual da igual Si Que pasa si yo pongo Igual igual da diferente Esa es mi pregunta de hoy Porque quiero que me la responda La audiencia Igual más igual da diferente Igual más igual Debería dar diferente Siguiendo con la ley de signos Si es una suma Si usted suma Si yo sumo Igual más igual Si yo agarro una manzana Y se la sumo A otra manzana Que me da Me da dos manzanas Que son diferentes Una de la otra Depende Si las sumo estrellando Las da un puré de manzana Eso es diferente Una manzana es igual A otra manzana La sumo Las estrello Y da puré de manzana No necesariamente Porque quedan Las semillas Puré de manzana Con semillas Y luego Donde puedo Vertir la semilla Eso fue otro chiste De onanismo Otro de onanismo Hoy estoy Hoy estamos volando Hoy estoy vertiendo Hoy estoy vertiendo Chistes de semilla De la semilla de onan Episodio 79 De la semilla de onan Para seguir con los putos Títulos bíblicos Ya llevamos El puma pilatos La redención de pilatos Y ahora sería La semilla de onan Que quede constancia Que yo no me enorgullezco De eso Me enorgullezco De onan De estar participando En el asunto de onan Pero que sea un asunto Bíblico No me enorgullezco Envía tus preguntas Profundas y existenciales A info Arroba La paja Nocturna Punto com O por medio De mensaje privado A nuestro facebook Y o twitter Arroba La paja nocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Y continuamos Con la paja nocturna Bí 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 O sea Aquí está la paja ¿Verdad? Es vital Vital antes de dormir Y yo soy uno de los tantos locutores Tartamudo De la internet Y esta es la paja De radio Fides nocturna Como dice Charistín Gozan ¿Verdad? Cuando me arremedan Charistín Muy bonito ¿Verdad? Muy bonito Sigan apoyando el bullying Sigan apoyando el bullying Al tartamudo ¿Verdad? Necesito cuatro Dice Jorge Vilches Yes Ya Vendimos cuatro Linda Linda Cuatro Ah Cuatro Jarras Cuatro Jarras Ya vendimos cuatro Jarras Yo pensé que cuatro manzanas O cuatro Cevillas Bueno La paja nocturna Se enorgullece En presentar El nuevo producto El nuevo producto Que se llama La pajarra Esta pajarra Tiene un valor De seis mil colones No incluye El envío A sus casas Si así lo necesitan Eso va Corre por aparte Yo creo que lo van a necesitar Porque estamos en una pandemia Sí Pero también pueden ir Uno por uno Uno por uno A recogerlas Al joven escalante En caso de que lo necesiten Entonces voy a colgar En las redes De la paja nocturna Voy a colgar El formulario Donde ustedes Lo llenan Ahí tenemos Su número de teléfono Entonces su whatsapp Entonces Les avisamos Cuando ya la jarra Está lista Y me Igual me incluyen El El pantallazo La captura De pantalla Con los seis rojitos Y entonces Y después Les hacemos llegar La paja Ustedes saben Ya nos conocen Porque este business Es entre compas Este business Es entre compas Ustedes saben Que nosotros No nos le vamos A robar Esos seis rojos Y si no Se los devolvemos Y si no Me van a buscar A Sabanilla O aquí Vienen aquí No acá no Si vienen aquí Porque si me Dinas Disculpo Por un chiste mío Se puede disculpar También Porque yo Me les robe Seis rojos A todos Yo me disculpo Hasta que llegue Pelando el ojo Ahí sí No Y esto Esto es La pajarra La pajarra Vamos a poner Un formulario En la página De Facebook La página de Facebook Es donde ustedes Pueden hacerle click Al formulario También en la página De la página De la página web Se puede meter El formulario Se puede meter Al formulario Allá Y La próxima Paja virtual Va a ser el sábado Dos de mayo El sábado De mayo A las ocho De la noche Estamos en mayo Vamos para mayo Sábado de mayo A las ocho De la noche Paja virtual Ya pagaron Ya Sí Ya pagaron Muchísimas gracias A todos los que nos han apoyado Y Este Igual 8pm 8pm Ya sin problemas técnicos Ahora sí Ya lo logramos Yo creo que Yo creo que esta Esta configuración Está súper bien Creo que esta es la que Vamos a tener que seguir usando Bueno ya la vieron Ya la grabé Ahora cuando la vean La versión Aquí el único problema Es que yo no veo Pero ahí vos me apoyas Con tu vista de águila Con tu ojo de águila Mi vista artificial Modificada artificialmente Esa Vista de sopilote Es mejor la vista de sopilote Que la de águila La de sopilote es mejor Porque agarran cualquier vara Lo que sea Que se ponga enfrente Es como lo que dice el padre Y se le para el pico ¿Qué tal si le ponemos A este episodio Pico parado Vertiendo con onanismo Me gusta esa Muchísimas gracias A todos los que nos Todos y todas Los que nos escucharon Esto fue la paja nocturna Vital Don Pablo Pérez Antes de irnos Ya Y para encomendar Principalmente El alma De don Pablo Pérez El cual Va en rumbo a su hogar Y tiene que Enfrentarse a tráficos Un fin de semana Que Pues Que van a estar Esperando borrachos Don Pablo Pérez Pues encomendemos Encomendemos Y oremos por él Es por eso Que hoy el santoral Aparte de agradecérselo A todos los amigos Amigas y amigas Pajeres y pajeras Que nos ayudan Con su apoyo Monetario Y su cariño Siempre vamos a orar Hoy por el alma De Pablo Pérez Para que le vaya bien De regreso a la casa Odio esta sección Pérez No sea llorón Vea que estar Es por usted San José Pablo Mora Después de ver la paja Se va a poner A ver videos de Dora La Exploradora San Jorge Alejandro Ando Sotela Mientras ve la paja Se enroló uno De vieja escuela Santa Bertalía Cruz Hace rato Que no se monta En un bus San Ronald Chávez Escucha la paja Y los otros podcast Le suenan iguales Beato Mecenas Arturo Vilches Conejo A ese le gusta la paja Ahora le va a seguir gustando Cuando esté viejo San Randa Al Campo Cosa Mora Le cuadra escuchar la paja Siempre cuando no puede La añora San Eduardo Web Alvarado Le gusta la paja Sentado Pero también de aparado Oigan a la policía Santa Nelce Francis Cartín Con la paja se pega Cada festín Santa Silvia Vargas Esta vez la paja Con las Consume la paja En cuarentena Y nos va a ir a ver Cuando ya salgas San Mario Vidas Recomiendas las pajas Y tu apoyo nos brindas San Andrés Vega Siempre con la paja Mientras Bregas Santa Ingracia del Hoyo Gracias a los pájeres Por su apoyo Amén Oguau Del mundo entero Y el mundo entero Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por escucharnos Aquí les deja El bailecito Medina Que va a empezar Su despedida Ahora Y yo fui Javier Medina Despidiéndome de todos ustedes Muchísimas gracias De verdad Por habernos acompañado Nos vemos el próximo 2 de mayo En otra sección online En vivo Más múltiples sorpresas Hermosas Divertidísimas Que vamos a tener Cuídense Esperemos que estén todos En su casa Y en su familia Con buena salud Yo me despido Con las clásicas palabras Chau 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 Gracias.